Hola amigos, mi nombre es María Yolanda Giraldo, administradora de la Cueva de Morgan, restaurante y alojamiento campestre en San Rafael, Antioquia. La Cueva de Morgan es un espacio de esparcimiento, de contacto con la naturaleza. Trabajamos bajo el concepto de turismo sostenible, bajo tres premisas fundamentales, ambiental, sociocultural y económico. Acá puedes encontrar desde platos típicos, platos especiales, bebidas naturales, cafés especiales, todo esto lo puedes disfrutar en un entorno totalmente natural, al lado de la curada. Además, se puede encontrar en la Cueva de Morgan, hospedaje campestre. Tenemos hospedaje para cuatro personas, tenemos un plan para esas cuatro personas que incluye fruta del buen despertar, aromáticas o café, desayuno y visita a la Cueva de Morgan. Estamos ubicados en el municipio de San Rafael, a 3.5 kilómetros, en la cuenca del río Arenal, de vida de la estrella. Nos puedes encontrar en Facebook, como la Cueva de Morgan, en Instagram, Cueva de Morgan, www.tu.sanrafael.es La invitación es para que vengan al municipio de San Rafael, visite nuestro territorio, donde encontrarás diversidad. Acá puedes hacer caminatas ecológicas, puedes hacer actividades como torrentismo, tuvi, jareteo. Entonces la invitación es para que vengan, se animen y conozcan nuestra región. San Rafael es un clima maravilloso. Trabajamos en alianza con otros prestadores de servicios afiliados a la red local de turismo, donde nos estamos, estamos fortaleciendo nuestras iniciativas, capacitándonos para recibirlos con los brazos abiertos. Bienvenidos a San Rafael y a la Cueva de Morgan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!